De vinos por Moral, exposiciones, degustaciones, concursos, actuaciones musicales, mercadillo, actos deportivos, concentraciones de charangas, paella solidaria y por supuesto carta de vino comentada. Todas estas actividades se han celebrado este fin de semana para amenizar la segunda edición de las fiestas del vino de Moral de Calatrava. Una iniciativa que se organiza con unos objetivos claros. Tenemos que saber bien hacia dónde vamos, hacia dónde quiere ir el futuro esta feria del vino, pero yo creo que los principales objetivos son potenciar las bodegas locales dentro de la juventud, un consumo responsable y de lo que es la cultura del vino y en líneas generales también el fomentar que el pequeño comercio, bares, restaurantes, establecimientos, pues que tengan un empujón en una fecha que de tradición suele ser una fecha tranquila, baja, pues aumentar, como digo, ese crecimiento de los bares, de los restaurantes y de bodegas de Moral de Calatrava. Más de 400 personas pudieron degustar una paella solidaria acompañada con una limonada para todos los asistentes por dos euros, organizada por el Ayuntamiento de Moral de Calatrava y enmarcada dentro de la segunda edición de las fiestas del vino. La recaudación de este evento ha sido destinada a la Asociación contra el Cáncer de Moral de Calatrava.